Como cautivo del viento, surca el hielo lejos de subido Solo y en el centro miedo, fuerte, vivo, deja de afirido Mirar, es un carro viejo, no pelea, ni busca su momento Calla, para no ser descubierto Montros de hambre, no escapada al desierto En la arena está el bufón, brillo el rostro ajeno Pero ha fiado el corazón, la hace suave tiempo Hoy tal, sea el día que no vuelvas más Al esperar, no te sientas, la hora de triunfar Hoy tal, el dolor no se hace más Y si te encuentran, dispara solo a matar Que no lo crean, es su dicha Apunta al pecho, si ves que van a escapar Pulso certero, el primero Corre, no vuelvas, tu vista viene detrás Estás muy cerca, tuya el día No te lamentas, la herida golpe mortal No te arrepientas, es tu vida En la arena está el bufón, brillo el rostro ajeno Pero ha fiado el corazón, la hace suave tiempo Hoy tal, será el día que no vuelvas más Al esperar, no te sientas, la hora de triunfar Hoy tal, el dolor no se hace más A tu pesar, quieres ya, que pasen más allá Yo me dejaré en tu ojo Cuenta que hoy no se vuelve conmigo, conmigo Golpejense, corazón habló Hoy quizá se alí en que no vuelvas más Al esperar no te sientas y habla de tiudad Hoy quizá el dedo no se hace más A tu pesar tienes ya tu pase al más allá A tu pesar tienes ya tu pase al menos